¡Hola! Hola, hola, ¿qué tal? Vale, vale, ya está. Uff, qué susto, los plugins, Braster ¿Los plugins? Los plugins Qué susto me has dado, yo aquí hablando como un gilipollas Ya ves, lo que eres ¡Ey, Braster! No, 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 no empieces, no empieces, capullo Ah, vale, vale Es que tengo que hacer la prueba Que creo que no me va bien el... No le va bien, no le va bien ahora El niño. Espérate, capullo Después de media hora no le va bien, de verdad ¡Que te calles, rata! Está la gente esperando Para ver un vídeo, Braster La gente no quiere ver esto, la lista de carreras De topografía Fargan, por favor, cállate Vale, me voy a callar ¿Ya? Vale Espera Tío, tú sí que eres pesado Me cago en todo tu puta vida Te rezo todas las noches para que me des fuerza Mira, esperando la media hora que llevo ¿Pero qué dices? Mentiroso Si yo has salido a sacar a cagar a la perra ¿Cuánto caga tu perra? ¿Cuánto caga? 8 kilos 8 kilos de mierda por lo menos Porque no es normal lo que has tardado Cada vez Venga, dime Me da la vuelta Braster Que asco Bueno, pero para qué puntos, tío Braster Te sujeto aquí Sujetame Que voy Gracias No te voy a decir dónde has puesto los premolares Braster Pero Sube, sube Sube, sube Mira qué risa No has dado ni uno, hijo No, ya, ya Hostia, puta Lo que hay ahí Pero como te has cogido un misil Toma No era un misil Era un C4, ¿verdad? C4 Pero un C4 que lo he lanzado Que ni Kobe Bryant Por favor, NBA Si me estás viendo Mira, se acabó Me han matado cuatro veces así, tío La NBA Si me estás viendo Te voy a fulminar NBA, por favor Si me estáis viendo Fichadme para vuestro próximo equipo Que te fulmino Que te fulmino Pero así no mola Pero eso es súper sencillo Ah, pues así no mola Pero así es como me lo estabas haciendo tú ¿Qué dices? Yo te he matado de manera épica Fíjate, ¿qué te haces, Rata? De manera épica Ay, casquita Que hostia Este banco está ocupado por mí Que estoy debajo ¿Vale? No vale ¡Hostia! ¡No me lo estoy viendo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! Yo, escucha Madre mía Me he metido debajo del tren Braster Me ha recordado a los saltamontes Es que es una rata Es una rata de mucho cuidado Toma, borrata Pa' abajo Es mejor ir lento pero contento Sí, sí Hay mis muertos, tío Pero sacos estos los carga El jefe de obra Se me ha hundido un saco de mento Braster Se me ha hundido un saco Me han dado lleno Al 50% Así se descubre Cómo te pueden estafar en la obra Esperando pa' eso A ver, me voy a poner esto La escopeta No, escopeta no Ponte una pistolita O algo de eso Pequeño A ver Vale, ya está Hame caso, hame caso Eh, joder Que está jodido, eh Pero es que con pistola no vuela Sí, sí, sí Claro que vuela Voy a tirarlo, ¿vale? Tirado hacia mí Tirado hacia mí Tienes que ponerte en la esquina Espera No lo tiré, eh Has tirado Y le tiro Y tiro la bombona En vez de tirarte a ti Me cago en la vida Qué mala Hay policía detrás, eh Tonto Eso por tirar la bombona ¿Y esa muerte? Eso por tirar la bombona Es que hay que ser tonto Policía ¡Inútil! Policía, ahí le tenéis Quiero mi recompensa ¡Dios! ¿Te has tirado? Date quieto Espérate Tíralo hacia acá Tire, tenemos policía, eh Que lo sepas Sobre todo tú ¡Inútil! Por tirarlo para abajo Me lo merecía, la verdad Vale Tengo el punto ¡No! ¡Pero de verdad! Que hizo súper despacio Me va a venir el tren Me va a atropellar Gracias, me va a atropellar el tren No sabe hasta la kika, tío No sabe la kika Que doy la vuelta y todo Aquí Sabe la kika, tío Y me hace tras, tras ¿Cómo has subido esto? Yo te aviso cuando venga el tren, ¿vale? ¿Cómo has subido esto? Vale, pero aquí no me da ¡Rápido, rápido, 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 rápido! No me jodas, Braster, no me jodas ¿Puedo hacerlo? Sí, 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 sí Puedes, puedes hacerlo Voy a cogerlo andando Cogerlo andando ¡Ostras! ¡Ostras, Paco! ¡Lo que me hago, Paco! Mira como me he quedado, Braster, repado un fail Braster, que no he podido bajar de la moto ni nada Que me he sabido a todo Mediodía soleado, ¿eh? Mediodía despejado, no soleado Tienes que ponerlo despejado Porque si me pones soleado La niebla sí que la afecta Suena como si estuviéramos en una fábrica, ¿no? O cerca de algo industrial, ¿no? Sonidos industriales Nuevo documental Bueno, Braster, ¿le das? Os sigo escuchando aquí la fábrica haciendo cemento Menudo inútil, tú Será un día especial ¿Qué? ¡Rata! ¡Rata! ¿Estás vivo, Braster? La verdad que tontería ¿Braster? ¡Braster! ¡Braster! ¡Me lo puedo creer! ¡Me lo puedo creer! ¡Me lo puedo creer! ¡Eso es culpa tuya! ¡No es culpa mía! ¿Por qué? Se ha sido derrapando con la grasa corporal, tío Si no me hubieras tirado, no hubiera pasado Te ha tirado la grasa corporal Se ha sido derrapando, tío ¡Eh, eh, eh, rata! ¡Eh, eh! ¡Estás andando! ¡Qué tacaño! Deja de fumar, rata ¡Lo tengo! ¿Te ayudo? ¡Vaya! Lo tengo Buenísima He retrocedido un poco Gracias a mí que te ha ayudado Mejor lento pero contento ¡Te haces! ¡No! ¡Ratón! Y me empuja ¿Cómo coño me empuja? Con el pechito Te empuja con el pechito, tío Es que no lo entiendo No lo entiendo Te pasa a ti Mira, míralo ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo puede ser, tío? Te empuja con el mecánico Porque así soy yo Inútil Te empuja con el pechito Buena, Braste Buenísima ¡Qué buen salto, tío! No me lo puedo creer Es que, es que ¿Cómo? Se te va a matar esto, eh Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo Verás, te, porque tu personaje Se quiere dar un bañito en el agua, tío Venga, la primera En la frente La primera La primera pa' abajo Creo que son las anclas, eh Su la chanca, seguro ¿Ahí lo tienes? ¿Ya está? Vamos ¡Quita! Quita, que no intente No intente golpearme, ratón ¿Qué intentas? Pero si es que Si es que te he visto caerse No me lo puedo creer No me lo puedo creer Bueno, te has quedado aquí muy bien No me lo puedo creer Se ha tirado de cabeza, tú ¡Inútil! Se ha tirado de cabeza Ahora es inútil Verás cómo vas a pillar, hijo ¡Inútil! Que viene dentro de media hora, eh Que es el tren de las De las 20.15 No te creas, eh No tarda tanto en... ¿Cómo te has silenciado? ¿Qué braster? Está merendando ¿Eh? No, no, no Es que tenía que hacer una cosa con el móvil ¿Merendar? Dime ¿Merendar? Ah, eh, chucho de tu puta madre ¡Braster! ¿Qué? Es que este tío de verdad Es que no tiene educación ninguna ¿Qué? ¿Qué? ¿Me vas a ir a tomar dos tazas? No tiene educación Braster, que nos han dicho Que esperemos al tren ¿Qué parte se espera al tren? De hecho, nos tenemos que montar En el tren, ¿vale? Braster, braster, que me matas Inútil Braster, que me matas Inútil Mira, ya lleva el... ¡Viene, viene! ¡Le he escuchado! ¡Corre! Nos subimos, nos subimos al tren Le esperamos aquí En cuanto pase nos subimos, ¿vale? Vale Ya viene, eh Uy, uy, uy Uy ¡Córate, eh! Coge el tren Que si no llegamos tarde al trabajo, eh Llegamos tarde al curro Una Dos ¡Corre! ¡Súbete al tren! Estoy sub... ¡Ahí, ahí! ¡Dios! 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 ¡Estoy en el tren, braster! ¡Ah! ¡Esto... ¡Braster! 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 ¿Me has visto las patas, tío? ¿Me has visto las piernas? Te las he visto Estoy perbugueado, por cierto Te las he visto, eh Madre mía Que locura, braster O sea, me han dado la c*** de mi vida, eh Braster De las monjas en el colegio, eh Me daban esta paliza Pero que no me empuje Es inútil Es que esta era la mía ¡Que no es la tuya! ¡Dámela! ¡Esta era la mía! ¡Qué rata, eh, chicos! Es que... ¡¿Qué tal es la mía?! ¡Ah! Puede ser una cosa ¿Qué? ¿Sabes quién es este, no? No te voy a enseñar ¿Sabes quién es este? A ver... Bueno, es que... Ahí A ver... ¡Ah, sí! Pues mira ¿Qué dice el tío? ¡Hostia, qué bueno, tío! ¡El maestro astilla, tú! ¡Ay, qué bueno! ¿Qué esto ha pasado? ¿Qué esto ha dado eso, tío? Eso me lo dieron en la firma ¡Ja! ¡Qué bueno, tío! ¡Ay, lo me he muerto! Me he partido la polla Te lo juro cuando lo he visto, eh ¡Sí, no! Me he partido el culo Cuando lo he visto ¡Ja, ja! O sea, increíble ¡Ay, qué bueno, tío! ¡Hostia, eh! ¡El maestro! ¡Qué bueno, tío! ¡Oye, me ha gustado mucho! ¡Me ha gustado mucho! ¡Lo guardaré! Como un buen recuerdo De ti, Blaster ¡Ay, qué bueno, tío! No me lo esperaba para nada, eh ¡Ha captado tu esencia de rata! ¡Ay, qué bueno, tío! ¡Ay, qué bueno, tío! ¡Ay, qué bueno!